Te extraño más que nunca Amanece, me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual En ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de muerte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil de vivir sin ti Sufriendo en la espera de muerte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estar Si no, si no, si no, si no, sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual No hay nada más El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil de vivir sin ti Era tan diferente cuando estabas tú Sufriendo en la espera de muerte llegar Sufriendo en la espera de muerte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Si no, 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 sería tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti No hay nada más difícil de vivir sin ti